Todos nos son fieles, no nos preocupemos mucho, pero preocupémonos de lo que siempre nos gusta a nosotras las mujeres, que es bajar de peso. Fíjense que si a usted no le gusta ir al gimnasio, si a usted no le gusta comer sano, resulta que ahora hay un perfume que nos hace adelgazar. ¿Cómo es eso, Michael Rodan? ¡Grande! Es una compañía francesa, la compañía francesa B, que lanza este... Tú quedaste feliz con esta noticia. O sea, me lo voy a comprar al tiro. Lanza el perfume Prince Moi, es un perfume francés que está hecho, lo voy a leer, en base a mandarina, bergamota, ylang, ylang, ylina. ¿Bergá qué? Bergamota. Vamos a buscar lo que es. Y la gracia de este perfume es más bien el efecto secundario que genera. Por la mezcla de componentes que tiene... De la nausea. De la nausea, por mí te no come. Por la mezcla de componentes que tiene, genera que tu cuerpo libere endorfinas. Endorfinas. Endorfinas te hacen más feliz, ¿cierto? De la hormona de la felicidad, más feliz, y además te ayuda a controlar la ansiedad. Y está estudiado que las mujeres principalmente con ansiedad comen mucho más. Entonces este perfume inhibe el apetito, por lo tanto comes menos, en resumen adelgazas. Y no es un estudio al ojo a casi. No. Todo el fin de semana se van buscando buenos estudios y este estudio fue comprobado. Es más, me dice, realizaron en el Centro de Investigación Biológica, donde se creó el perfume, 28 días después de usarlo, hacen un estudio con distintas mujeres. El 75% de las mujeres entre 18 y 75 años afirmaron que Prince Moi les redujo la ansiedad y otro 70% dijo que la fragancia había cambiado sus hábitos alimenticios. ¿Cuánto vale este perfume? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale este mil doscientos pesos? No, barato. O sea, yo ya encargué 100. ¿Queremos una caja? Mañana pasado, Prince Moi. Oye, y es bueno para aquellas que queremos dejar de fumar. ¿Se compreste free? Porque viste que uno deja de fumar, te vuelve la ansiedad esa y te echáis este perfume y dejáis de comer. ¿Quién le cree el perfume? ¿Quién le cree el perfume? Le quiero creer. ¿Qué tal? Le quiero creer. Quizás también es tan rico que todos te miran y... ¿No tenéis tiempo para comer? No, tenéis que ir obligado a ir al gimnasio a ponerte bien porque estás todo mirándote. Yo me río y se me mueve la guata, que es lo peor mientras hablo esta noticia. Como gelatina. También te la puede echar en la guata, en todo el cuerpo. Podría ser, pero bueno. Yo tengo que ir dándose la vuelta larga. El perfume que tiene bergamota, que por favor busquemos qué es lo que es la bergamota. ¿Bergamina y bergamota? ¿Qué es Ilan Ilan? Ese es el secreto. Ese es. La bergamota, el perfume. Ilan Ilan, ¿qué es eso? Ilan Ilan. Ilan Ilan. Ilan Ilan. ¿Qué es eso? Bueno, es una cagada. Está bueno. Yo creo que debe ser un productor de... De melatonina. Bueno, y todo eso te va generando este sentimiento de alegría. Alegría no comes. Una vuelta larga, pero en probar no hay engaño. O sea, mire, yo les recomiendo echarse el perfume, comer sano, porque mire que aquí en Mujeres primero le damos ratito para bajar la retención, para bajar el quilo. Y por favor, no dejes de hacer nunca 30 minutos, ya sea de barrer, de pasar el tacho. Oye, esa no es una idea muy alentadora. ¿30 minutos barriendo? No, de 30 minutos de ejercicio físico que estamos. Ok, así sí. O bailar. Más adelante se viene nuestro supernutricionista Ítalo Grotini, nos va a enseñar a pesarnos adecuadamente. Sí, superman. No sé qué vamos a estar comentando, pero bueno.